Con más de ocho casos confirmados de coronavirus en el municipio de Altamira, continúan los trabajos de sanitización, los cuales se reforzarán, ya que en las próximas semanas se espera el incremento de casos confirmados de forma exponencial. La alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz dio a conocer que por lo menos de dos a tres veces por semana se intensificarán las labores de sanitización en las colonias donde se tengan ubicados los casos positivos de coronavirus. Si ya se está programando, empezamos también con la clínica, que ese producto dura hasta 30 días con la sanitización de vida que debe tener, va a seguir la plaza, los centros de salud, la retama, los lugares de parques, los varios lugares que se van a hacer, ya estaremos dando la programación que vamos a tener. Amparán Cruz mencionó que no se ha descuidado la salud de las familias altamirenses, tanto en la zona urbana y rural, ya que durante la presente semana se realiza la jornada de sanitización que permanecerá en Estación Colonias para así regresar a los sectores urbanos populares. Y que también, como ustedes lo vieron, ayer estuvimos en Estación Colonia, seguimos con la campaña y la limpieza de los solares baldíos, los que no están baldíos, de las casas, ahorita que aprovechen que están en casa, que nos ayuden a limpiar los solares porque estamos también combatiendo el dengue, zika, chikungunya y que nos vamos a quedar tres días en Estación Colonia, fue ayer, estarán hoy, estaremos pasado mañana también, son tres días donde también se limpia, se pasa el abate y se fumiga, así es que ayúdenos, solamente juntos vamos a poder lograr salir adelante. Noticieros, Canal 26, Fidel Ramírez.